Bueno, vamos a continuar con Estado Líquido Recordamos que estamos en la Semana 2 Del trimestre Otoño de 2012 Por cierto Todavía estamos en verano Hoy es 21 de septiembre Y todavía estamos en verano Mañana en vista otoño Y esta semana Aproximadamente por el de las 6 de la mañana Más o menos Cerramos el paréntesis Astronómico Y estacional Estado líquido Mencionamos ayer Que La Todo lo que está en el universo Existe en forma de La piel Y materia Y la materia La podemos encontrar Alegada Vamos a la presentar así Vamos a ponerlos Eso Depresenta Bueno, estas son partículas de carbono por el calcio Gis Y representan partículas de materia Dentro de un sistema Cualquier Al que definimos Como este espacio del universo Que nos interesa conocer En este caso Estas partículas de materia Están Dispersas Aproximadamente En el salón Puede suceder Que ese mismo sistema U otro Que contenga El mismo tipo de partículas De materia Las partículas Estén dispersas De esta otra manera ¿Cuál es la diferencia? Que las partículas Están más separadas Están más separadas En el segundo Sistema En el sistema Uno Sistema Dos Están más separadas En el sistema Dos Más De tiradas A mayor distancia Cada una De la otra Respecto al sistema Uno Y vamos a representar Aquí un tercer sistema Donde En promedio Hay un diálogo Es que estas dos Están a la misma distancia Que estas dos Pero si Estimamos Podemos calcular La distancia De promedio Entre partículas En el sistema Tres Están más separadas Respecto a Dos Estos tres Arreglos diferentes Solo comentaba Ayer Darían lugar A Que estas partículas Estarían muy compactas Unas junto a las otras Tendrían poca Libertad De movimiento En el segundo Podrían moverse Con mayor libertad Y en el tercero Les decía Yo como niños En el patio Ocestorario Ese es un ojo Es todo el lugar Que esta Libertad de entendimiento O esta rigidez Provoque Que probablemente El sistema uno Se encuentre Las partículas En un estado De arreglación Para que llamamos Sólido Sólido Y que podemos Tomar como ejemplo El pizarro El mismo Gis Mi cráneo Bueno El esqueleto Del cráneo El segundo El segundo sistema Tendrías Partículas En un estado De arreglación Probablemente Líquido Líquido Como Como cual A ver Voy a tomar Aquí Algo Lo que estamos Nada más No hagamos Muchos Como lo que está Dentro de esta botella Lo que está Dentro de esta botella Es Agro Lo que Notamos Es la diferencia De Un sólido Un sólido Eso no es Vale Si lo muevo La forma Del sólido La forma genérica Del sólido No cambia En cambio Si muevo El contenido De esta botella La forma De esta materia Se modifica Con el signo Y de hecho ¿Qué forma Tiene? La del envase Que lo sostiene Si cambio La posición Aquí tiene Una forma Cónica Este segmento Acá tendría Una forma Más o menos Cilíndrica Donde la hay Cónica Aquí sería Una media caña Mientras La tiene Sin mucho movimiento Y se mueve Con cierta facilidad De un Extremo Del siguiente Al otro Extremo del siguiente Ese movimiento Podemos calificarlo O llamarlo Fluidez A diferencia De los Sólidos Como es De borrador Observamos Los carácteres De borrador Número uno La forma no cambia Por más que lo desplace Por más que lo mueva Se mantiene Con la misma forma De Exaero 16 caras Y no cambia No tiene La forma De Ávila Si lo meto En la botella No toma La forma De la botella Se mantiene En su forma Aun cuando se Me caiga Y se golpea En el piso No Se modifica En cambio Esto Que es un Típico Este es un Fólido En el caso De el hito Su forma Cambia Por influencia De el otro En el caso Del borrador No cambia Su forma Por influencia De el otro Los componentes De este borrador Aunque lo desplace Tampoco Se mueven Por separado No fluyen En cambio Este sí Ahora Hay un detalle Quizá la fluidez Dependa De la cantidad De partículas Si tuviera yo aquí Unos dos millones De borradores Y los empujo Pues esa masa Total De borradores Se influiría Ocasionalmente Conjuntos De sólidos Pueden comportarse Como si fueran Líquidos Como fluyendo No sé si han escuchado Esta parábrica Por ahí Que se puso de moda De repente Incluso un equipo A lo mejor Se pondrá En modas Pero que no Flujo Piroclástico ¿Qué es eso? No están obligados a saber No son geólogos No son vulcanólogos Aunque lleven Una zona volcánica Por lo cual Se ve Bueno que empiezan A qué es eso Clastos Y de piedra Roca Piros Calor La aspirina Es la marca De la acción Salicílico La aspirina Es la marca De la patente Original En los dos Varios Alemanes Es un antipirético ¿Qué significa? Que baja El calor El llamado Jiebre En las personas Disminuye La temperatura De las personas Que tienen Temperatura arriba De la norma Fisiológica Entonces Es un antipirético Contraer la roca Entonces Piroclastos Que significan Roca caliente Flujo Molimiento Fluido Como el de agua Entonces Hay rocas calientes Que fluyen Esas donde se encuentran A veces Cuando los volcánes Se desbaratan De manera violenta Como Está registrado En Historia Geológica Que le sucede Al volcán Que está cerca De donde vivimos Y trabajamos nosotros Que es el Copocaté Es un estando Volcán Que en las situaciones Que hay en el pasado Hay evidencia De que ha presentado Fuegos Piroclásticos E incluso Desde 1992 Más o menos Que le volvió Para la utilidad Recientemente Ha presentado Varias Varios eventos De que Piroclásticos Están Caminete Geis A escala Geológica A escala No hay Si hay alguien Ahí cerca Ya no estaría En el planeta Entonces Esto lo voy a Acargar A sus Societarias Gracias La aportación Voluntaria Bien Entonces Ya vimos Que es un sólido O como es un sólido Como se comporta Hay algunos Un sólido Y ¿Cómo son los gases? Están Más Dispresas En un estado De arreglación Al que llamamos Gas Para mencionar Lo que hay Estados intermedios A veces Para entender La naturaleza La Tendemos A A organizarla A Clasificarla De manera Que se nos Facite su Comprensión ¿Dónde está Comprensión De ella? Porque Frecuentemente Encontramos Sistemas Sinómenos De la naturaleza Que no son Claramente Distinguibles ¿A qué me refiero? Por ejemplo Puedo distinguir Perfectamente Los límites Del morador Sin embargo A veces Hay materiales Que Aunque Aparentan Encontrarse En estado Líquido Cuando Uno Ve Su Fluidez Por ejemplo Ve Lo compacto De sus Componentes A veces No se comportan Exactamente Como Sino que Aparece Empiezan A aparecer La Aparece Más A alguno De los Estados De Organización De la Materia Por ejemplo En el sólido Hay líquidos Y sustancias Líquidas Que no son Tan Fluidas Que se Aparecen Ser un Tanto Sólidas ¿Qué tan Comunes Serán O qué tan Extrañas Serán Esas Formas De materia ¿Puedo Usar un ejemplo? Como Las cremas Por ejemplo En farmacología Se dividen De diferentes Tipos De formas Farmacéuticas Y dividen Entre ellas En sólidos Que serían En este caso Los unguentos Y las cremas Los unguentos Y las cremas No son Exactamente líquidos Que son cremas Son A veces Serían líquidos Parecen líquidos Aunque no son Exactamente líquidos No se comportan Como el agua Entre los Cero y los C grados Centígrados A partir De la noción Son Viscosos En ser En la Escociar Es Una medida De la fluidez Las marcas De los materiales Muy viscosos Fluyen Inmediatamente Los materiales Poco Viscosos Fluyen Fácilmente Como el agua En esta hora líquido Entre cero Y cien grados Centígrados De la presión En el almuerzo Hay algunos De los materiales Que son Todavía Menos Parecidos Al líquido Y más Parecidos Al sólido ¿Algún Ejemplo? La plastilina La plastilina Aunque muchas veces Cuando vas a Comprar A las piernas Algo que sea Al día De mucho calor Es bastante Sólido Pero es Maleable Son Sólidos Que no son Tan sólidos Son Sólidos Maleables Pero incluso Hay Sólidos Que también Son Maleables En función De la fuerza Que se ve Para Modificar Su forma Los metales Los metales Como el hierro El cobre El aluminio Son maleables ¿Conocen El papel Aluminio? El papel Aluminio Recibe su nombre Porque parece papel Pero no es papel Es aluminio Son láminas De aluminio ¿Han visto Cómo se hacen? Cómo las Elaguanas En la industria Que se dedica A producir Y a vender Los productos De papel Aluminio Son Cuando llegan A la planta Bueno El aluminio Es un mineral Bueno Forma parte De mineral Es un elemento Químico Que se une A ambos Alimentos Químicos Forma Compostos O moléculas Y estos Los Ingenieros Se extraen Se extraen El aluminio Se purifican Se funden Y se hacen Bloques Bloques Que son Como de Dos metros Y medio Más o menos Como por Treinta o Cuarenta Centímetros De espesor Son más o menos Como de Un metro Veinte Un metro y medio Digamos Como Grandes Borquesotes Se parecerían A Monorito Detail De la película De los Niños Y es O Los Niños Son Dos Niños Nada más Que no es Niños Es Es Corroal El aluminio El aluminio Es Corroal El aluminio Es